Mi nombre es Gloria Patricia Marín, soy de Palestina Caldas, estoy aquí en el festival del chorizo criollo, es tradición de mis padres, los cuales nos criaron a base de cocinas, mi mamá el negocio en otro se llama a la cocina de Chava, mi madre tiene 76 años y todavía trabaja en él, gracias a ella nos inspiramos más a la cocina, pues un buen chorizo se hace con amor, porque no es lo mismo no trabajar en una cocina por necesidad que por algo que a uno le gusta, y aquí estamos representando a Palestina, vamos a hacer un gran campeonato entre todos y vamos a representar el chorizo caldense a nivel nacional y escocés. José Antonio Tavares Echeverria. José Antonio, ¿cuál es el establecimiento que usted tiene en Chinchina? Chorizos Ahumados Chefes. ¿Qué se caracterizan esos chorizos que lo hacen único en el municipio? Especialmente, la mayor tradición es porque es un chorizo muy bajo en graso y hecho muy artesanalmente porque con el cocinito picado y todas estas cosas, entonces, pues no sé, eso ha sido lo que ha gustado, que es un chorizo muy bajo en graso. Bueno, usted viene representando a Chinchina en este festival de chorizo criollo caldense, ¿qué significa eso para usted? Pues eso es algo que uno nunca se imagina, sino que es que uno tiene que ser como la hormiguita, trabajar calladamente y que la gente sea el que lo valore a uno. ¿Tu nombre? Camilo. Camilo, coméntanos, ¿cuál es ese negocio que tienes y que te hace único en la elaboración de chorizos? El chorizo, perdón, el negocio que tenemos se llama Frescarnes, es una carnicería ubicada en el barrio San José, en dos cuadras abajo de la iglesia. ¿De Manizales? Y aquí de Manizales, sí. El chorizo lo hace único aquí en Manizales que lo hacemos con mucha ética y con mucho esmero. Es un chorizo 100% carne de cerdo y un porcentaje bajo en grasa. Es un chorizo que se fride en agua, en un poquito de agua y el chorizo se quica pero cante. Nos hace únicos porque ya tiene mucha fama acá en Manizales de este chorizo, entonces nos gusta mucho para mostrar parte en muchos eventos y es algo muy gratis que tengo yo en el negocio, el chorizo de cerdo. Buenas tardes, mi nombre es Gerson Sainz, soy tercera generación de chorizos Marco Sainz de Villa María. Esto empezó con la tía abuela de mi padre, hace ya 95 años vendemos lo que es el chorizo y la mazamorra, que es el plato insignia de Villa María, que nos conocen a nivel nacional, ese es el plato fuerte de Villa María, todo el mundo, si no pasa por Villa María, pasó el que pasó por Villa María, perdón, y no comió chorizos y mazamorra, no estuvo en Villa María. Bueno, usted y su municipio están en este festival del campeonato de chorizos, ¿qué significa para ustedes hacer parte de esta primera edición? Para nosotros es mucho, porque alguien se tomó y sabemos que nos tuvo en cuenta para este primer campeonato de chorizos, porque nunca había pasado eso, y es para agradecerle a la Fundación Más Hijos y a toda la gente que está organizando este evento. Mi nombre es María Rosa Gómez. Bueno, María Rosa, estás en este campeonato de chorizo criollo caldense, ¿qué significa para ti el estar aquí y qué tiene ese chorizo que lo hace único en Neira? Pues el estar acá es una gran oportunidad para dar a conocer el chorizo neirano. El chorizo neirano está ubicado a base de carne de cerdo, carne de muy buena calidad y también con tripa de cerdo. El chorizo es, antes de ser procesado, se ahuma en carbón, luego se sofríe, vuelve a la parrilla y ya se sirve. Quienes vayan a Neira, ¿a dónde tienen que ir para probar ese chorizo que no se hace en otra parte sino en ese municipio caldense? Entonces, el negocio se llamaba Las Palmas, antiguamente se llamaba El Diablo, es al frente del terminal. Es un chorizo aburrido.